A ver, póngame al día, hazme creer que me he visto, mira, todavía no he visto ni redes sociales, ni le he podido contestar en el WhatsApp, tengo no sé cuántos mensajes, imagina, hay tanta gente que me apoyó y todo, y no he podido, a ver si ahorita ya de camino a la gala hago un live, me han traído en friega, me aislaron saliendo luego luego, te quitan, me quitaron a mi amor de mis brazos, me encerraron, seguí sin celular, y bueno, ya ayer fui a la gala, y espero hoy ya meterme al TikTok a ver qué es lo que hay. ¿Eh? ¿Pero qué dice? Fíjate que ahorita, como tuve entrevistas con varios medios acá adentro, me dijo un reportero, oye, ¿qué dice Bárbara? Que tú le estás haciendo brujería, pero yo dije, no sé si creerle o no, no a ella, sino al que me lo dijo, ¿ya salió algo de eso? Y también que estabas ardida, ¿no? Que el comentario que te habías dado el domingo, que era de una mujer ardida. Mira, te voy a contar algo, creo que por primera vez, después de tantos años de carrera, le voy entendiendo que esto también es un show, por primera vez, y se lo agradezco tanto, a Poncho, porque Poncho me decía, se volteaba y me decía, es show, es show, es show, y luego yo le respondía y le decía por atrás, es show, es show, ándale, este, por primera vez la entendí. Entonces salgo de la casa de los famosos y ya me había pasado que cada vez que salía alguien se conectaba, un minuto, ¿no? Yo ya sabía que iba a tener un minuto, entonces yo dije, le voy a decir a Bárbara, lo pensé, ya después que pasé el carrusel y todo, del mitote y todo, dije, ahorita le voy a decir, bueno, ella me dijo que yo era una persona que, pues como que le quitaba la paz, que ella se incomodaba, ¿no? Entonces yo dije, ahorita le voy a decir, cuando me conecte, en show, le voy a decir, este, pues ya salió quien te quitaba la paz, a ver cuánto te dura. Yo pensé decirle, porque dije, no, esto va a ser fuego, pero en eso me siento y me dice, Galilea, oye, ya, dile, este, vas a tener un minuto, no sé qué, y cuando volteo a ver, estaban las chicas, estaba Ferca, estaba Sofi, estaba Maricler y me decían, vas, aviéntate, esto es show, y yo lampareada y todo, dije, chingueso, sí me voy con todo. Entonces ya, les tengo que contar que antes de la salida, cuando tú vas al Zoom, están los tres posibles eliminados. Exacto. Estábamos Paul, Mayer y yo. Pero el Mayer, este, a pesar de ser mano dura y todo adentro, se portó muy fino ahí en esa parte. Oye, Raquel, la verdad que mira que ustedes dos son dos pesos pesados, no debieron haber salido nominados ahorita, que por salvar a la barra. Ya, ahí empezó la plática y en eso yo le dije, no, la verdad, mira, Sergio, eso está muy difícil, menos más ahorita, Bárbara, como todo lo que me ha dicho y todo, pues la verdad, pues no está padre. Y yo hasta estoy preocupada, le dije, porque aquí las emociones están a mil. Y Sergio me dice, no hagas caso, trae muy buena estrategia a la Bárbara y trae muy buenos personajes. Yo le dije, no creo. Sí, trae estrategia y trae personajes. Entonces, después de eso, fue el carrusel, me mandan a mi casa, entro al foro y cuando ellas, estas me decían, vas, vas. Yo dije, Sergio, personajes, Bárbarita, ahorita es cuando. Entonces, ya, entre el nervio y todo, que me dejo ir. Y entonces, dije, este, hay una persona que está interpretando varios personajes, pero no me salía el que era. Y ya, como que me dio, como que me dio el, ay, creo que ya me fui muy lejos. Este, y digo, y si no saben quién es, pues pregúntenle al Apio. Y el Apio, por pronto, que también la traía, porque como me dijo el Apio, no, yo sí que. Y le dije, mira, Apio, ya tuvo problema con Jorge, ya tuvo problema con Ferca, ya tuvo problema contigo, pero su favorita soy yo, le dije. A mí no me vas a quitar el primer lugar. Total, que ya estando en vivo, le dije, y si no saben quién es, pregúntele al Apio. Y dice, Apio, Bárbara. Dije, no, si está caliente esto. Y ya dije, ay, no, ya creo que ya me fui hasta la cocina. Ya no sabía cómo recular, y hasta que dije, y si no le entienden, pregúntele a Sergio Mayer. Dije, sa, 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 sa. Oye, pero el guión, qué onda. Pero es que lo del guión. ¿Eso está programado? No, lo del guión. Porque tu salida estaba programada. Chico, eso me dijeron, pues me hubieran avisado para no sufrir en el pinche carrusel dos veces, digo yo. Mira, yo lo que le decía que te apégate al guión era para darle drama, porque ella adentro, una noche, entra y dice, Bárbara, yo ya le entendía la dramaturgia de esto. Sergio y Poncho son los villanos. La pareja de amor son fulano y mengano. Y la veía que ella decía, porque yo soy directora, yo sé, yo la dramaturga. Salió, dio una vuelta y parece que regresó y dijo, no, pues ya tengo los personajes. Pero por eso es que yo dije, apégate al guión para darle dramatismo. Te digo algo, no hay manera de que lleves un guión, porque las emociones están tan a mil. Yo, por ejemplo, mi idea cuando yo entré, la gente que me conoce de la tele y de la vida real, yo siempre estoy echando renajo, contenta, bailando, brincando, ja, 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 qué padre. Y entré allí y dije, claro, voy a triunfar. Y andaba barriendo por los rincones y lloraba. Y decía, ¿por qué vine a esto yo? ¿Por qué vine a sufrir? Perdón, porque hay una lista y han salido conforme esa lista está manejada. Por eso todo el mundo han dicho que sí, es un fraude esto. El ganador es Poncho. El ganador lo da como Poncho, por ejemplo. Poncho, para mí la ganadora es Wendy. Wendy, para el parecer, se sale. Wendy, mira, yo pienso, oye, pero ustedes están como bárbara con dramaturgia y todo. Vienen preparados. Mira, yo creo que Wendy, te voy a decir, Wendy, mientras, mi percepción, ¿ok? Yo no tengo la verdad, pero yo pienso que Wendy, mientras tenga el apoyo, ahí en la casa van afuera y van, va su familia, van sus amigos, van sus amigas. Y yo creo que mientras ella de vez en cuando tenga esta conexión con la realidad y que recuerde que la gente la está apoyando, yo creo que sí se aguanta. Lo más difícil yo creo que fue el primer mes, está muy cañón aguantar. Luego, por ejemplo, también me gusta mucho Paul, es un chavo sensible, caballeroso, simpático. Le ha entrado. Poncho, Poncho pasó saliva cuando tú le dijiste mueble, no es una palabra que me da. Sí, me define mujer y ya atrás me le paré yo, pero yo le decía, ya después de que se me pasó el corajito, ya le decía, es show, es show. Me volteaba para atrás y él sacado de onda todavía el viernes me dijo, todavía el viernes, todavía me dijo, no, es que porque yo no tengo problemas contigo y tú me dijiste, pues aguante. Oye, ¿crees que Bárbara Toros de decir que por la menopausia está pasando por todos estos episodios de ansiedad y de todo? ¿Crees que sea válido, sea en una estrategia o en verdad sí lo está sufriendo? No, mira, yo la verdad te voy a decir algo. Yo sí llegué a pensar que lo estaba sufriendo y te voy a decir por qué, porque pues yo también lo estaba sufriendo. Y hay otros que lo están sufriendo, hay habitantes que los ves que les dan ataques de ansiedad, lo han dicho. Les dan ataques de ansiedad. De Emilio no supe, pero de otros sí que los vi confesado ahí frente a mí y a las cámaras. Por ejemplo, Jorge dijo que por primera vez le había dado un ataque de ansiedad. El Paul también lo ha dicho, en el caso de Bárbara también. Entonces, yo, ah, pero también, mira, les cuento algo, muchachos, a mí este mes no me bajó. Y todavía no estoy menopáusica. O a lo mejor sí, no, ¿sabes qué? El estrés, mira, es que es algo que te sientes tan, te sientes tan, tan vulnerable. La jefa te cierra las cortinas, hay días que te dice, van adentro, ocho horas adentro. Después te dice, salgan, va a haber una, un reto. Y tú juras que ya viene tu reto de carrusel de la primavera y sales y, no, aventarte a una cosa de los quemados. O sea, es muy demandante. ¿Y a quién trae no sea alguien que le muelen los pies o que va al baño y si deja su... Mira, te voy a decir, mira, este, la Barbie no le jala al baño, sí. Fíjate que, que la casa es bastante limpia, la gente es bastante limpia. Es chiquito. Sí, pero sí nos, sí me pasó que una que otra vez iba al baño y un día les dije, pues aquí, ¿quién? Les digo, ¿quién fue al baño? Les digo, un chango, porque estaba toda la popó así arriba y todo. Entonces yo agarré mi modosita, este, unas toallitas y limpié todo. Y ya después le comenté a los muchachos y le dije, pues es que, ¿qué hago? Imagínate, salí a gritar para decir, ¿quién? Pues no, pero nos pasó también un día que había una peste. Yo dije, no, alguien se murió en el baño, pero la verdad eran dos baños pequeñitos. Pero sí, yo considero que la gente es bastante limpia, ¿eh? Pues son muy pequeñitos los baños. La verdad, sí, pero son bastante, bastante limpios y nos organizábamos, bebé, nos organizábamos que para limpiar, para hacer, ahora Bárbara, por ejemplo, ya ven que la semana pasada dijo, no me nominen, por favor, no me nominen, y hago lo que ustedes quieran que yo haga, les voy a lavar toda la ropa. Y lavó toda la ropa y estuvo limpia y limpia la casa. Entonces yo aproveché para también descansar poquito, porque ella dijo que iba, que iba hasta, que no la nominaran. Entonces esta semana, ahora que es miércoles, ¿ustedes creen que les toque, que le toque o no les toque? Oye, Raquel, ahorita que quien dice, ya saliste de la casa, apenas asistieron a todo. No, gracias.